Me pierde incadenado a su corazón la piedra de su indiferencia, prisionero yo soy. Soy presa de su capricho, su juego de amor me atrapa, conquiste a mi alma sin tener compasión. No hay jaula que la retenga, es pájaro libre el viento, solita y sin dueño, siempre quiere volar. Arisca como ninguna, la sin corazón la llaman, como un picaflor, rellos riendo se escapa. Bien sabe que es arrollín, que muero de ser por ella, su curso me aleja cuando pido su amor. Como agua entre los dedos se escapa y de mí se aleja, descansó mi apenas botas de tu sabor. Es dulce como la tuna, por dentro su miel que linda, por fuera me espina, si no la quiero tener. Arisca como ninguna, la sin corazón la llaman, como un picaflor, rellos riendo se escapa. Arisca como ninguna, la sin corazón la llaman, como un picaflor, rellos riendo se escapa. Arisca como ninguna, la sin corazón la llaman, como un picaflor, rellos riendo se escapa. Arisca como una, la sin corazón la llaman, como un picaflor, rellos riendo se escapa. Arisca como una, la sin corazón la llaman, como un picaflor, rellos riendo se escapa.